Hola a todos, espero que estén bien, sean bienvenidos a mi canal de YouTube, que fue creado con el fin de sacarle la máscara a todos los farsantes que están lucrando con historias de mentiras, y que inculcan a la violencia, tanto física como verbal, me refiero a referentes, entre comillas, y autuber excarcelarios y carcelarios, hoy les voy a volver a hablar de este refugiado, buzonero Agustín. Valderrama Pollito, tras acusación y denuncia pública que hizo su exnovia Lorena García conocida como la porteña uruguaya, ayer hizo una denuncia pública y descarga a través de un video, acusando a Pollito que la tiene amenazada, a ella y a su familia, porque está obsesionado con ella, y Lorena lo dejó porque es muy tóxico, y tiene comportamientos muy violentos, además de que tenía el anillo de cuero dilatado y expandido, luego de tantas semanas de amenazas y tormento de este refugiado abusador, violencia de género, tomó la decisión de hacerlo público y pedir ayuda, cuenta como la llama e inventa historias para darle lastima y como la tiene hackeada, el celular y todas las redes sociales y contraseñas, que es un manipulador y que bardea a los suscriptores de la porteña, le borra los videos y la obliga a que ella comente lo que él quiera, hasta la obligó a hacer un video. Que machirulo, violento este pollito, en este canal estamos en contra de los violencia de género, por eso le damos una mano a Lorena, antes de que este monstruo de Edwin Claros le borre el video que ella subió. La porteña hoy en día está mejor sola, a pesar de esta manipulación y amenaza de parte. De Agustín, tiene ganas de salir adelante y está saliendo con un amigo mío, ella contó en el video donde denunció a Pollito, que ella lo dejó porque necesitaba un hombre de verdad, y a que este le enseñó a besar y a tener relaciones, porque cuando lo conoció Agustín, apenas salía de una relación con el oso, el compañero de Zelda, miren que mañas tenía este sinvergüenza. Esperemos que con esto, Pollito Valderrama la deje en paz, y que entienda que Lorena ya está haciendo su vida. Y aprenda a respetar a las mujeres, difundan el mensaje para que los seguidores de este farsante, se enteren de quién es este tipo realmente, suscríbanse dejen sus comentarios, dando su opinión y si ayudar a Lorena, abajo dejó su canal de Youtube, saludos y nos vemos en la próxima.